Hola mi gente y bienvenidos a manualidadesconniños.com Soy yo Merve y en el video de hoy les voy a introducir a mis casi casimeritos Y este es mi primer casimerito que tenemos aquí Y como pueden ver tiene un pelo de un color naranja Y es porque yo le he puesto ese pelo utilizando pelo del que venden en las tiendas Para ponerlo como extensión en el pelo de uno Y también le he customizado los ojos y le he hecho el ombliguito Como pueden ver acá los ojos de este casimerito son una luna Y tiene su diente y tiene su ombliguito El pelo nuevamente lo he hecho yo Nuevamente aquí le he puesto el pelo, le he dibujado los ojos Le he puesto el diente y le he hecho el ombliguito nuevamente Y esa es la parte de atrás del casimerito Y ahora vamos a ver a mi tercer casimerita aquí O casimerita Y esta como pueden ver también tiene el ojo dibujado El diente y el ombliguito que he hecho yo misma También le cambié el pelo Y aquí tenemos a mi cuarta casimerita con el pelo largo Nuevamente le he cambiado el pelo Y los ojos vinieron así con una estrellita Y el ombliguito se lo he hecho yo Ahora vamos a ver a mi último casimerito Que es un hombrecito Y como pueden ver el pelo se lo he hecho yo Y los ojos no se lo cambié Vinieron así El diente se lo he hecho yo Y el ombliguito nuevamente se lo he hecho yo Yo había buscado en internet Casimeritos de Distroller Y no lo pude obtener porque no envían a Turquía También busqué en Distroller USA Y ellos me dijeron a mi que no envían a Turquía Encontré estos casimeritos Y lo he customizado para mi misma Con el color de pelo que quería Con los ojos que quería Y le he hecho el ombliguito y los dientes Déjenme saber si quieren que les muestre Cómo customizar a su casimerito Cómo hacerle los dientes Cómo hacerle el ombliguito Si se la ha perdido al casimerito original Y en el próximo video Les voy a mostrar Cómo hacer una manualidad bien fácil Para sus casimeritos Y bueno Espero que este video A ese de su agrado Y nos veremos en el próximo video Adiós